Me ha tocado duro, entonces yo sé qué cosa es el hambre. Cuando llueve demasiado, se pierden nuestras plantas que sembramos, viene la creciente, se mata todo, el plátano, el zapallo. Ya no es rentable dedicarme a cultivar o a pescar, entonces se va a afectar a mis hijos, porque no tengo cómo darle una mayor educación. La comunidad, en las comunidades del territorio, hemos podido evidenciar desnutrición en algunos niños por el tema de la misma pobreza que existe en el territorio. Creemos que también todo el tema de contaminación que ha existido al mar. Hay partes que no se puede cultivar, por el tema que ya pega directo, el sol hacia el suelo, entonces ya hay productos que ya no se cultivan. El clima se ha cambiado bastante, eso sí es verdad, los ríos, los mares. Acá nosotros teníamos todo por temporada, más o menos se podían prever las cosas, de tal mes a tal mes es lluvia o verano, ahora está la cosa como loca, no más de un día para otro el agua o unos veranos interminables que seca, seca o toca echarle agua a la tierra. Ahora hemos sufrido cosas que nunca hemos sufrido, como las inundaciones, de esa erupción que se dio por la tala indiscriminada de bosque. Lo creemos que se debe a todo el tema del cambio climático, a la deforestación que se ha presentado también en el territorio. Tengo miedo de lo que está sucediendo con el planeta, con el cambio climático. Nuestros ancestros cultivaban lo que se querían comer, la yuca, el plátano, el banano, el chiro, que nosotros le decimos acá. Y ellos no necesitaban del producto de afuera. La diferencia de ahora es que nosotros ya no cultivamos, sino que nos hemos dedicado a comprar. Cuando yo era niño se comía muy natural, no había tantas cosas químicas. Conocí mucho el tema de la pesca, entonces en su momento capturábamos, hacía agua de bastantes peces. Y hoy en día ya eso ha cambiado. Antes se mantenía uno con su gallina criolla, con su gallina criolla, todo natural. Y ahora también queremos que se dé eso mismo, queremos volver a lo tradicional de antes. Nosotros hemos gestionado proyectos productivos a que nuestra gente se dedique a cultivar al campo. Porque eso es lo que nosotros como campesinos sabemos hacer. Queremos fluir de una mejor forma. Y yo creo que la mejor forma es empezar desde ahí, desde nuestra seguridad alimentaria. Porque si una parte lo que se perdió fue eso, y la queremos recuperar. Yo sueño ver mi territorio, mi comunidad, exportando cacao. Porque nosotros estamos tratando de hacer una empresa comunitaria, una empresa donde el productor pueda sacar su producto directamente al exterior. Tumaco produce uno de los mejores cacaos del mundo. Me fascina. Yo cuando hago me tomo mis dos pocillos, que me gusta bastante. El proceso que hacemos, vamos a la finca, cosechamos, luego lo traemos acá, lo fermentamos. Al cuarto día de estar aquí en Cajaones, de estar haciendo el volteo, entonces lo que hacemos es partir los granos. Partimos aproximadamente 10 granos, y podemos ver su estado de fermentación. Luego de que el cacao esté listo, lo que hacemos es trasladarlo a los muelles de secado. Luego que ya está el cacao listo, de muelle, lo que hacemos es vaciarlos en saco, y trasladarlo hasta el cacao, hasta el muelle. Traemos el chocolate, lo hacemos el fogón, y lo meneamos, lo tostamos, como quien dice, lo tostamos. Lo pelamos, luego que lo pelamos, lo venteamos, que salga una caspita que tiene, y luego lo molemos. Una vez ya ese cacao sale de ahí, del molino ya pulverizado, ya lo pasamos a un molino refinador de piedra que tenemos, donde el molino lo que hace es volverlo como líquido. Luego de allí, ya se le echa manteca, manteca de cacao, se le echa el azúcar, pero el azúcar también toca que refinarla en el molino refinador, y ya se mete a la nevera y ya, listo. El que sueña, y de hecho en realidad su sueño, eso le inspira a seguir trabajando más y más.